Es chiquito. Esto se rompió. ¿Se rompió? Ella no lo pegó. ¿Quién lo rompió? Se murió. No, no, se queda quieta y se mueve de golpe. Sí. ¿Ves ahí? Ahí largó, mirá. Como que contrae. Tomá. Ah, y ahí lo largó. Ahí lo largó, ¿viste? Cuando se contrae. Capaz que en esa posición también está mal el puesto, ¿no? No sé. Para parir. Si la das vuelta se va.